Hola a todos. Bienvenidos a MindTV. A los amigos y amigas que siempre nos siguen, gracias por estar. Y bienvenidos a los nuevos suscriptores. Si estás pensando en emprender y buscas ideas innovadoras, has llegado al lugar indicado. Hoy te presentaremos 10 máquinas que pueden ser la clave para comenzar tu propio negocio. Así que, si quieres descubrir cuál de estas máquinas es la perfecta para ti, sigue viendo. En primer lugar, tenemos la máquina de grabado CNC con láser. Las máquinas de grabado CNC, control numérico por computadora, con láser utilizan haces de luz láser para grabar o cortar materiales. Son precisas, consistentes y capaces de reproducir detalles finos. Estas máquinas se utilizan para grabar una variedad de materiales, incluidos plásticos, metales, maderas y textiles. Tienen la capacidad para grabar diseños complejos y detallados. También puede trabajar con una amplia gama de materiales. La grabación con láser es rápida en comparación con otros métodos de grabado. Y en cuanto a seguridad, corren menor riesgo de lesiones, en comparación con las herramientas de grabado tradicionales. Puedes ofrecer servicios de personalización de artículos como teléfonos, laptops, joyería, relojes, etcétera, grabando nombres, fechas especiales o diseños únicos. La demanda de señalización personalizada es alta para empresas, eventos o promociones. O puedes optar por crear placas, señales de puertas, etiquetas, etcétera. Diseñar y vender joyería grabada, llaveros personalizados, etiquetas para ropa, etcétera. En segundo lugar, tenemos la máquina para producir clavos. Una máquina para producir clavos es un equipo que toma un alambre, generalmente de acero, lo endereza, lo corta y lo forma para producir clavos de diferentes tamaños y estilos. Estas máquinas están diseñadas para ser altamente eficientes y pueden producir miles de clavos en una hora. La máquina toma un rollo de alambre y lo endereza para el proceso. Una vez enderezado, el alambre se corta al tamaño deseado. El clavo es entonces formado, creando la cabeza del clavo. La otra extremidad del clavo se afila para permitir que pueda penetrar en la superficie a clavar. Si en tu región no hay una producción local de clavos o es limitada, puede ser una excelente oportunidad para satisfacer la demanda local y reducir los costos de importación. Podrías producir clavos con características particulares, resistencia a la corrosión, tamaños poco comunes, colores específicos, etcétera. Puedes abastecer a ferreterías locales, tiendas de construcción y otros negocios relacionados con grandes cantidades de clavos. En tercer lugar, tenemos la máquina para hacer bloques de construcción. Las máquinas para hacer bloques de construcción, a menudo llamadas máquinas bloqueras o ponedoras, son equipos diseñados para producir bloques de concreto u hormigón utilizados en la construcción de edificios, viviendas, pavimentaciones y otras estructuras. Estos bloques pueden variar en tamaño, forma y composición según el diseño de la máquina y las mezclas utilizadas. Pueden producir bloques huecos, sólidos, entrelazados, adoquines y otros tipos. Varía según el modelo, pero algunas pueden producir miles de bloques en un solo día. Utilizan una mezcla de arena, grava, cemento y, en algunos casos, aditivos. Produce bloques con diseños, texturas o colores específicos que atiendan a nichos de mercado o estilos arquitectónicos particulares. Ofrece servicios de construcción o albañilería utilizando los bloques que produces. Suministra bloques a distribuidores, tiendas de construcción y contratistas locales en grandes cantidades. Para grandes proyectos, considera trasladar tu máquina al sitio de construcción para producir bloques, ahorrando en logística y transporte. En cuarto lugar, tenemos la máquina de envasado al vacío. Una máquina de envasado al vacío es un dispositivo que extrae el aire del interior de un paquete o recipiente y luego sella ese paquete para mantener su contenido libre de aire. Este proceso prolonga la vida útil de los alimentos al minimizar la exposición al oxígeno, que puede promover el crecimiento de bacterias y hongos. Independientemente de la idea que elijas, es vital entender la demanda del mercado, garantizar la calidad del producto y mantener la maquinaria en excelente condición para garantizar una producción eficiente y segura. Con una máquina de envasado al vacío puedes ofrecer venta de alimentos en porciones, puedes comprar productos en grandes cantidades, dividirlos en porciones y envasarlos al vacío para vender. Por ejemplo, carnes, pescados, frutas y verduras. Ofrece comidas cocinadas y envasadas al vacío, listas para calentar y comer. Esto garantiza una mayor durabilidad y conservación de los sabores. También puedes ofrecer servicios de envasado al vacío para personas que quieran conservar alimentos por más tiempo. Envasa productos delicatessen o gourmet como quesos, patés, embutidos, etc. Puedes vender alimentos deshidratados envasados al vacío, como frutas secas, hierbas, carnes deshidratadas, etc. La cocción subide es una técnica en la que los alimentos se cocinan lentamente en bolsas selladas al vacío. Podrías ofrecer productos preparados para esta técnica o incluso kits completos con instrucciones. Si te enfocas en el mercado de alimentos orgánicos y naturales, el envasado al vacío puede ser una forma excelente de garantizar la frescura y la durabilidad sin la necesidad de conservantes. En quinto lugar tenemos la máquina expendedora de bebidas, batidos, café, proteínas, etc. Esta máquina es una máquina de elaboración de polvo de proteína y polvo de fruta con cinco cartuchos de polvo que se pueden mezclar y formular para soportar bebidas calientes y frías. La pantalla táctil inteligente de 32 pulgadas puede convertirse en una valla publicitaria, haciendo circular anuncios y mejorando la influencia de la marca. La máquina expendedora de bebidas y la máquina expendedora comercial de proteínas se pueden combinar en una sola máquina utilizando un sistema de control. En comparación con la elaboración manual, la máquina tiene las ventajas de ahorrar trabajo, evitar el contacto y extraer con precisión el polvo. Al mismo tiempo, la máquina tiene funciones de limpieza automáticas y a prueba de humedad y también puede emitir informes de ventas. Ubica estas máquinas en gimnasios o centros deportivos donde las bebidas proteicas y los batidos son populares. Los estudiantes a menudo buscan opciones rápidas y saludables entre clases. Ofrece opciones de café y batidos saludables para los empleados durante sus descansos. Independientemente de la idea que elijas, es crucial asegurar la higiene y la calidad constante de las bebidas. También es vital realizar un mantenimiento regular de la máquina para asegurar su correcto funcionamiento y ofrecer una experiencia positiva al usuario. En sexto lugar tenemos la máquina lavadora de autos con monedas o tarjeta. Estas lavadoras son dispositivos de autoservicio que permiten a los usuarios lavar sus vehículos a cambio de monedas, fichas o pagos con tarjeta. Son comunes en áreas urbanas y pueden ser una alternativa más económica en comparación con los lavados de autos tradicionales. Los clientes hacen el trabajo ellos mismos, lo que reduce los costos de mano de obra para el operador. Pueden funcionar a todas horas, ofreciendo flexibilidad a los clientes. Los servicios suelen ser temporizados y los clientes pagan más por tiempo adicional. Es esencial garantizar un mantenimiento regular de las máquinas y asegurarte de que siempre estén bien abastecidas con los productos de limpieza necesarios. La limpieza, la seguridad y un servicio al cliente excepcional son claves para el éxito en este tipo de negocio. En séptimo lugar tenemos la máquina para hacer smoothies. Una máquina para hacer smoothies, comúnmente llamada licuadora o batidora de vaso, es un electrodoméstico diseñado para mezclar, triturar y combinar ingredientes en una consistencia suave y homogénea. Estas máquinas son ideales para mezclar frutas, verduras, yogur, hielo y otros ingredientes para crear smoothies saludables y deliciosos. Establece la máquina en un local o área de alto tráfico, como centros comerciales, estaciones de tren o aeropuertos y ofrece una variedad de smoothies saludables. Es crucial mantener una alta calidad en los ingredientes y asegurarse de que las licuadoras y otros equipos se mantengan limpios y en buen estado. Además, mantenerse al día con las tendencias nutricionales y escuchar las preferencias de los clientes puede ayudar a mantener una oferta atractiva y relevante. En octavo lugar tenemos la máquina para hacer salsa de tomate. La máquina para hacer salsa de tomate, también conocida como molino de tomate, es un equipo utilizado para triturar tomates y extraer su pulpa y jugo, eliminando las pieles y semillas para producir una pasta homogénea. Estas máquinas varían en capacidad y tamaño, desde pequeñas versiones manuales para uso doméstico hasta grandes equipos industriales. Está equipado con cuchillas y tamices que separan las pieles y semillas de la pulpa y el jugo. A menudo están hechas de acero inoxidable para garantizar la durabilidad y facilitar la limpieza. Crea una marca que se enfoque en la calidad y el sabor auténtico, utilizando variedades locales de tomate. Invierte en equipos industriales y entra al mercado de pasta de tomate a gran escala, vendiendo a tiendas, restaurantes y distribuidores. Asegurarte de que todos los productos cumplan con las normas de salubridad y conservación adecuadas. La calidad del tomate, la higiene en el proceso y una correcta conservación serán esenciales para garantizar la satisfacción del cliente y el éxito del negocio. En noveno lugar tenemos la máquina para hacer barritas de cereal. Las máquinas para hacer barritas de cereal están diseñadas para mezclar, moldear y cortar ingredientes en forma de barritas. Estas máquinas pueden variar desde equipos manuales o semiautomáticos aptos para pequeños negocios hasta sistemas totalmente automatizados diseñados para la producción masiva. Combina ingredientes como cereales, frutos secos, frutas deshidratadas, mieles o jarabes. Una vez mezclados, los ingredientes se presionan en moldes y luego se cortan en barritas individuales. Enfócate en ingredientes de alta calidad, orgánicos o locales para crear barritas premium. Las opciones sin gluten, veganas o keto pueden ser populares. Crea barritas orientadas a un nicho específico, como deportistas, niños, estudiantes, etc. Garantiza la calidad y la seguridad de tus productos. Las barritas de cereal deben ser sabrosas, pero también nutritivas y seguras para el consumo. Mantener una buena relación calidad-precio y ser transparente acerca de los ingredientes y beneficios nutricionales te ayudará a construir una base de clientes leales. Y en último lugar tenemos la máquina depiladora láser. La depiladora láser de diodo es un tipo de equipo utilizado en tratamientos estéticos para eliminar permanentemente el vello no deseado. A diferencia de otros métodos de depilación láser, como el láser de alejandrita o el láser de rubí, el láser de diodo penetra más profundamente en la piel, lo que lo hace especialmente adecuado para tratar una variedad de tipos y tonos de piel. El láser de diodo suele tener una longitud de onda entre 800 y 810 nanómetros, permitiendo una penetración más profunda en la piel y reduciendo el riesgo de daño en la superficie. Es adecuado para tratar una amplia gama de tonos de piel, incluyendo pieles más oscuras. Establece un negocio centrado exclusivamente en la depilación láser, ofreciendo paquetes y programas personalizados según las necesidades de los clientes. Con equipos portátiles, ofrece depilación láser a domicilio para quienes prefieren recibir el tratamiento en la comodidad de su hogar. Para operar un negocio basado en la depilación láser, es posible que requieras de certificación y formación específica, dependiendo de la jurisdicción y las regulaciones locales, averigua antes de invertir. Además, mantener altos estándares de higiene y profesionalismo es esencial para ganar y mantener la confianza de los clientes en este tipo de negocio. Y esas fueron las 10 máquinas para ayudarte a lanzar tu negocio. Esperamos que esta lista te haya inspirado y te ayude a dar el próximo paso en tu aventura emprendedora. Recuerda, el éxito está en la pasión, dedicación y en elegir las herramientas adecuadas. Si te ha gustado este video, no olvides darle like, suscribirte y compartirlo con quienes estén buscando emprender. Activa la campanita para no perderte de nuestro contenido. Hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal!